Tarjetas Coach Abanx en COSUR te invita a vivir un día mágico en Disney On Ice. Durante junio, inscríbete en tarjetasencosur.cl, usa tu tarjeta y participas por una de las 100 entradas dobles a sortear entre todos los inscritos. Además, los 10 clientes que más usen su tarjeta ganarán una de las experiencias mágicas para patinar en la pista de Disney On Ice. Recuerda que mientras más la uses, más opciones tienes de ganar. Tarjetas Coach Abanx en COSUR. Te quiero ver feliz.